Que juntos seguiremos haciendo historia, por eso seguiremos poniendo nuestro empeño para seguir ampliando espacios de liderazgo en la toma de decisiones a favor de Tapachula, de Chiapas y de México. No hay duda, es tiempo de las mujeres. La transformación de Tapachula ya nada la detiene, aseguró la presidenta Rosy Urbina al rendir el segundo informe de la administración 2021-2024. La transformación de Tapachula se encuentra en marcha y la fórmula ha sido trabajar en unidad, alianza con el pueblo y los diferentes sectores. Estamos en el camino correcto. La presidenta hizo un recuento de las obras de pavimentación de calles, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y rehabilitación, así como acciones a favor de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y la atención al fenómeno migratorio. Este es el nuevo Tapachula, que en unidad estamos consolidando con firmeza y corazón. Rosy Urbina aseguró que la cuarta transformación de la vida pública del país ha visto por primera vez al sur, con igualdad y dignidad, bajo los principios de justicia, social y humanismo. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Soy Rosy Urbina y por mi parte les confieso, como auténtica tapachulteca y chiapaneca, que mi ilusión más grande es seguir sirviendo a esta tierra que nos vio nacer. Es tiempo de mujeres y por eso quiero poner mi talento, mi dedicación y corazón al servicio de los más altos anhelos de las y los chiapanecos.